En el Juan B. Marlat, estación, saludaba a su gente Hidalgo San Galletanense hacía lo propio de frente a la cámara Ya nos metemos en el partido rápidamente La primera para Maceiro por derecha casi como un win Probando al arco y la respuesta de Independiente con esa pelota cruzada Y va a haber mucho de larga distancia en un primer tiempo Que fue bastante más activo que la segunda mitad Chance para Abaca que responde Franco Costanzo en el arco Y después la defensa se encarga de sacar el peligro de la cercanía Otro disparo de larga distancia No podía aproximarse Independiente al arco de estación Y por eso probaba de cualquier lado y de cualquier ángulo también Buscando la primera ventaja del partido Buena respuesta del 1 en este caso hacia el costado Y otra chance para Martín Abaca metiéndose por el área Pasando a dos jugadores y al remate que se va desviado El partido seguía 0 a 0 Desborde por derecha de Independiente de San Cayetano Para encontrar el cabezazo de Brian Salerno Por arriba del 1 Segundo gol en el campeonato para él Había anotado en la goleada ante Vicia Díaz Vélez En esta misma cancha Y con las dos manos llega el arquero El 1 a 0 para Independiente Se iba a encargar de cuidarlo con un accidente Es el algo de San Cayetano Estación tenía que salir a buscar con más ganas que ideas Pero esta era linda para David Moreno Respondía Costanzo en una y en dos oportunidades Y va Ardanás tratando de encontrar un rebote Que fue demasiado corto para aprovecharlo Boyazo desde muy lejos que aprovecha Jensen Apenas desviado Y este paso que dejaba en el fondo Independiente Pero Costanzo estaba rápido y sacaba con los pies Ante la remetida del delantero Corner para el equipo de Montenegro Al primer palo muchos rebotes y en los tiempos La chance se queda con el balón Ya se había puesto la gorra del arquero Porque el sol estaba dando de frente la visera Se había puesto y responde de esta manera Hacia el costado Independiente que tenía alguna oportunidad En los claros que dejaba al final del primer tiempo Estación buscando el empate Antes de que se terminaran los primeros 45 No lo iba a lograr La segunda mitad iba a ser bastante eslojita Con respecto al nivel futbolístico Aunque vamos a tener algunas chances de peligro Y de mucho peligro Pero en la mayoría del tiempo Se jugó de manera muy floja Tenía esta oportunidad clara David Moreno Y acá lo tenemos a el 1 de estación Porque no le llegaban Pasó mucho tiempo en el segundo tiempo Para que le lleguen Una imagen que grafica todo el segundo tiempo Boyazo largo Rechace del defensor de estación La plata pica una vez Y otro bombazo de lejos del arquero Como para que tengan en cuenta Como se estaba jugando en la segunda parte Sobre el final Iba a tomar un poco más de color El partido Independiente Iba a encontrar algún hueco como este Que tiene Jensen La pelota al medio del remate Y en los tiempos el 1 Se queda con la bocha entre su mano Remate de larga distancia Pero ahora para esta acción Se va desviado Empezaba a agotar las herramientas Empezaba a agotar los recursos El verde de Gekken Y a su vez tenía estos problemas en el fondo En el travesaño en la pelota Lo que hubiese sido el 2 a 0 Para definir el encuentro No le hizo falta el segundo gol Independiente Que tenía que soportar Este otro empellón de estación Fue 1 a 0 para el Albu Que se quedó con los 3 puntos Música 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 S S